Hola que tal amigos, saludos, soy Junior Muñiz Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante Un hombre de origen colombiano De nombre Simón Vergara Este hombre se dio la tarea de caminar Montado en mula 500 días 8000 kilómetros Desde Colombia hasta Argentina La travesía Cinco Tierras Le llamó este hombre De apellido Vergara Y fue un viaje que este hombre Emprendió en el año 2021 Dice Mi plan es hacer el recorrido completo en 500 días Así lo publicó en su portal web La travesía estuvo llena de grandes momentos Los cuales publicó en su cuenta de Instagram Y estamos compartiendo con ustedes Algunos visuales y algunas fotos En las que fue relatando Cada instante De este viaje De este largo viaje Llegamos Después de tantas cosas vividas De todos los climas Paisajes Comidas Troya Caminos Rutas Pistas Caminos reales Parques Y uno que otro camino Que nos tocó inventar Aquí llegamos 8000 kilómetros 5 países 1 año La cimitarra La cimitarra Una de las mulas Y el pluma de oro Implacables Llegamos Llegamos a Jesús María Y tuvimos un control veterinario Por parte del CENASA Quienes nos interdictan las mulas Y me notifican De que el ingreso de las mulas a Argentina Se hizo de manera ilegal Fui víctima De unos falsos tramitadores Bolivianos Quienes Eran los responsables De entrar las mulas a Argentina Quienes yo había contratado Yo en la frontera Sigo cabalgando Pasé varios controles De CENASA De CAMINERA De CENASA Quienes Nunca me preguntaron Nada Llegó a Jesús María Y interdictan las mulas Hemos tenido varios acercamientos Y nos dicen que Las alternativas son La deportación de las mulas Lo que estamos esperando Que pase en el mejor de los casos O el sacrificio de las mulas Necesitamos su ayuda Porque en caso de la deportación Tenemos pocos días Para pagar los costos De volver directamente a Colombia en avión Así no son sacrificadas Acá en la Argentina La alegría por cumplir este viaje Dijo Simón Le duró poco Y ahora se encuentra En un problema legal Las autoridades argentinas Plantean dos opciones Para con las mulas Una Es la deportación Y otra El sacrificio De los dos animales Necesitamos la ayuda En caso de la deportación Tenemos pocos días Para pagar Los costos Y devolver directamente A las mulas A Colombia Dijo Vergara En la cuenta de Instagram Él publicó un enlace Para realizar las donaciones Y repartir O repatriar Más bien A Cimitarra Y a Pluma de Oro Que fueron importantes Para la aventura De Simón Vergara Desde Colombia Hasta Argentina Son 8000 kilómetros Son 5 países 5 tierras Por eso el nombre De 5 tierras Este señor que Hizo esta travesía Tan larga Tan cuesta arriba Con tantas dificultades Señoras y señores Es algo sumamente interesante Lo dijo Junior Muñiz Café Bakery En 25 de julio Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio final Yauco 267-3136 El desvío Número 1 Detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park En Cuatro Calles Yauco 913-0000 El desvío Número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422